Ya estamos en las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y te presento la información más relevante. Las autoridades sanitarias analizan comenzar a solicitar el certificado de vacunación contra la COVID-19 a aquellas personas que han sido beneficiadas con algún programa. Aunque esto no será una condición para recibirlo, esperan que pueda ser un incentivo para acudir a vacunarse. En León, el propio gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo mencionó la necesidad de comenzar a ser más estrictos con la población que sigue sin acudir a algún módulo a vacunarse contra este virus. La Secretaría de Salud de Guanajuato ya está analizando estas medidas, sobre todo ante la entrada de la temporada invernal. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, aseguró que actualmente llevan el 85% de la población en todo el estado que ya se encuentra vacunada contra este virus. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, a fin de que las personas usuarias de los servicios judiciales cuenten con espacios dignos y accesibles, se establecen los cuatro centros de justicia laboral ubicados en Guanajuato, Celaya, León e Irapuato. Conoce su ubicación en www.poderjudicial-medio-gto.gov.me Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A tres semanas de tomar protesta, la Administración Municipal 2021-2024 ya tiene dos denuncias por acoso sexual que están siendo investigadas por la Contraloría Municipal. Lo anterior fue confirmado por la Presidenta Municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, quien evitó mencionar en qué dependencias o paramunicipales se realizó la denuncia y únicamente informó que el tema se está investigando. Alejandra Gutiérrez aseguró que no quiere tapaderas en el camino y ella deberá ser la primera en enterarse de estos casos para darle seguimiento y en caso de encontrar culpabilidad se tomarán las medidas necesarias. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. Ahora los conflictos obrero patronales serán atendidos a través de juicios orales ágiles y transparentes, propiciando durante cualquier etapa del proceso la solución del conflicto mediante la conciliación, garantizando los principios de equidad y el debido proceso. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. El conductor de una camioneta que no respetó una luz roja de un semáforo atropelló a tres personas que viajaban en una motocicleta en San Francisco del Rincón. De los tres heridos, un joven de 19 años murió mientras recibía atención médica en un hospital. El resto de sus acompañantes siguen gravemente lesionados. El presunto responsable fue arrestado e identificado como José N., de 19 años, hijo de un reconocido empresario franco rinconense y sobrino del exalcalde priista del municipio, Javier Casillas Saldaña. Estos hechos se registraron a las 10.58 horas de este lunes 1 de noviembre en los cruces del Boulevard Juventino Rosas, casi esquina con la calle Concepción. La cámara de vigilancia de un comercio captó cuando los tres jóvenes a bordo de la motocicleta se encontraban esperando el cambio de luz en el semáforo. Momentos después de acelerar el paso de la motocicleta, fueron embestidos en el costado izquierdo por el lado delantero de la camioneta. Tras el percance, los paramédicos de los cuerpos de rescate acudieron al lugar y atendieron a los lesionados, identificados como Daniel, de 19 años, Juan y Alonso, ambos de 18 años. La Dirección General de Seguridad Ciudadana confirmó que Daniel fue trasladado al Hospital Comunitario, lugar donde se reportó su deceso. Consulta toda la información en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.